¿Listos para una fiesta con la reina de la gula y la dulzura? Vengan ¡Así es! ¡Que la miel fluye esta noche! ¡Y esta perra está por ponerse súper salvaje! ¡Vamos a empezar! ¡Au! Un buen dulce Un buen dulce Soy tu placer, soy tu anhelar, ven a observar Mi carnaval, puedes vivir, tal vez morir Me atoraré, como si fuera Un buen dulce Un buen dulce Un buen dulce Un buen dulce Soy tu anhelar, no tu placer Hey, no sé por qué Soy tu anhelar, pero es verdad ¿Quieres probar? Quizá un pastel, tal vez un pie Sé que más hay, ¿no quieres? Un buen dulce 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 Soy tu placer, no tu anhelar Cielo artificial Cielo artificial Dulce como el pan Brilla más y más Jueve a las estrellas Jueve a las estrellas Jueve a las estrellas Su reina Su reina le trae dulce Su reina le trae dulzura Para que sigan haciendo mi tono Y yo también Eso que sigue el baile Un buen dulce 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 Soy tu placer, no tu anhelar Cielo artificial Cielo artificial Dulce como el pan Brilla más y más Más que las estrellas Cielo artificial Cielo artificial Cielo artificial Cielo artificial Cielo artificial Dulce como el pan Brilla más y más Jueve a las estrellas Jueve a las estrellas